El problema es que en el lateral izquierdo, en el Atleti, no se están gestionando muy bien las cosas. Santi, ayer el Racing con un espectacular chité le pasó por encima al Valencia. Sí, yo creo que el Valencia salió al campo muy preocupado porque estaba cayendo mucha agua, no dejaba de llover. Y igual que hemos hablado que el Barcelona se adaptó muy bien al campo y a toda la situación, el Valencia no llegó a adaptarse, además en todo el partido. Se encontró con un Racing más adaptado, con muchas urgencias y que encima tuvo una efectividad mortal. Y con un Racing diferente, porque claro, no hemos visto a Chite y a Munitis casi todo el año. La efectividad fue impresionante. Cada vez que llegaron hacia el gol, porque el Valencia dio también facilidades en defensa, cosa que no estaba haciendo durante todo el año, no estuvieron bien a nivel táctico los defensas. Y yo creo que básicamente fue la lluvia la que le hizo ganar en el partido al Racing. Y fíjate lo que te digo, yo creo que abordó el partido con excesivo pesimismo el Valencia. Pero yo vi un Racing muy compacto, un Racing muy ordenado, que trabajó muy bien. La presión. Excelente Colsa y La Sen en el medio campo ahí robando muchísimos balones, pero sobre todo luego distribuyendo muy bien. A mí me extraña un poco lo de la lluvia, ¿no? O sea, yo entiendo que puedas estar un poco preocupado, pero es que el campo a mí me parece que aguantó muy bien, ¿no? Sí, aguantó bien, aguantó bien. Muy rápido y para las cualidades del Valencia tampoco son malas. La bajidad, ¿no? Digamos que solamente hubo una fase en la que el Valencia llevó la iniciativa, que fue con la entrada de Morientes y Baraja pasando Vicente a jugar de lateral izquierdo. Este es un golazo, ¿no? Ahí parecía que el Valencia podía darle la vuelta al partido. Pero el Racing se le vio como un equipo muy sólido. A mí me parece que sorprendió. Un equipo que te empata a dos el líder de la liga y seas todavía capaz de ganarlo, yo creo que le sorprendió a la Valencia. Pero fíjate qué tipo de errores, por ejemplo, van dos-dos, entra un jugador solo, sin marca. Es algo que no le había sucedido al Valencia en las nueve jornadas que llevamos. Los goles de Chite cada uno, ¿eh? Y este es un gol clave. Todos buenos, ¿eh? Aquí quedaban 20 minutos todavía. Y luego, además, y se vio también a un equipo, a un Racing muy comprometido, un Racing que celebraba los goles de manera especial. Lo habéis dicho antes, en la medida en que puedan tener continuidad Munitis y Chite jugando juntos... Pues que ahora además, ahora le sumas un jugador como es Gerard Tampereira, que es un jugador muy rápido también, muy hábil, que provoca muchas faltas. Quizás, el Racing quizás tiene que mejorar un poquito por fuera. Por fuera todavía tiene cierta debilidad. Lo que no es normal es que un equipo encaje cuatro goles cuando en el resto de las ocho jornadas solamente había encajado cinco. Cuando el Racing yo creo que le ha hecho más ocasiones y más llegadas, no ocasiones, pero sí llegadas al área, más que prácticamente en el resto de los partidos. Yo creo que fue un cambio bastante importante el que sufrió el Valencia. Y yo sobre todo la achaco a esta situación. El campo estaba rápido y se podía jugar al fútbol, pero no paró de llover. Fue un partido muy incómodo. Ningún jugador se sintió a gusto. El único jugador...